¿Por qué los negocios fracasan? ¿Por qué tantos negocios fracasan? Aquí fue donde nos quedamos en la sesión pasada y lo que vamos a ver hoy es básicamente un recuento, algunas de las situaciones o de los motivos por los cuales los negocios fracasan. Puede haber muchísimos motivos, no vamos a ver todos, pero sí vamos a ver algunos de los más frecuentes y sobre todo pues que esto nos va a llevar a saber qué hacer para solucionarlo. Uno de los problemas tiene que ver con mercadotecnia y yo lo pongo ahí a manera de pregunta, es decir, ¿tiene que ver con la mercadotecnia? ¿Es realmente la mercadotecnia uno de los problemas y uno de los motivos fundamentales por los cuales los negocios o las empresas fracasen? Y bueno, pues primero que nada creo que deberíamos entender como punto número uno a qué nos referimos cuando hablamos de mercadotecnia o qué quiere decir la mercadotecnia. Sin entrar en términos muy complejos, la mercadotecnia tiene que ver con cómo vamos a atraer personas hacia nuestra oferta, hacia nuestro producto o nuestro servicio. Cómo vamos a atraer a estas personas o a estos clientes potenciales para que pasen de ser unos simples clientes potenciales y se conviertan pues en clientes, ¿no? En clientes reales. Entonces, hay un motivo por el que la mayoría de la mercadotecnia no funciona y una de las primeras cosas que debe hacer la mercadotecnia obviamente es atraer a clientes, ¿no? Pero para atraerlos, uno de los primeros pasos que tenemos que lograr, pues es punto número uno, lograr llamar su atención. Si nosotros no logramos ni siquiera llamar la atención de nuestro cliente, pues ya todo lo demás no tiene sentido porque el cliente ni siquiera nos va a voltear a ver. Entonces, paso número uno es poder nosotros ser capaces de llamar la atención a nuestros posibles interesados. Y paso número dos, ¿cómo podemos nosotros retener esa atención una vez que ya no la dieron, ¿no? Entonces, vamos a decir, a mí ya saben que siempre me gusta dar este tipo de ejemplos de una pareja, ¿no? Una forma en la que tú puedes llamar la atención de tu pareja o de tu pareja potencial o de la persona con la que estás saliendo o con la que quieres salir es, pues, llamando la atención, por ejemplo, con tu vestimenta. Y no me refiero a algo así muy llamativo, muy grotesco, simplemente, pues, que vayas bien vestido, que vayas limpio, que vayas peinado, que vayas quizá perfumado, quizá, pues, unos zapatos en buenas condiciones y todo eso. No es como que lo esencial para que la persona te perciba como alguien que llame su atención, como alguien atractivo. O sea, esto a lo mejor le añades que a ti te gusta mucho hacer el ejercicio. Bueno, pues, estéticamente te podría ver bien y llamar la atención de la persona. Ese es uno de los pasos fundamentales. Pero, ¿qué pasa si una vez que llamas la atención y eres muy bien vestido y te ves muy bien, pero en cuanto la persona empieza a hablar contigo, pues, se da cuenta que no tienes tema de conversación, se da cuenta que no sabes hablar, se da cuenta que eres muy aburrido, se da cuenta que, pues, no tienes nada interesante que platicar en tu vida, en ese momento va a dejar de prestarte atención y por muy buena calidad en tu ropa, en tus zapatos o muy bien peinado que vayas o por muy musculoso que estés, pues, vas a perder la atención de las personas, ¿no? Entonces, en este juego de la mercadotecnia, básicamente nos vamos a centrar en cómo podemos nosotros, pues, llamar la atención y cómo podemos mantener esa atención. Entonces, hay un motivo por el que la mayoría de la mercadotecnia no funciona en las empresas y uno de esos motivos es que la mercadotecnia es demasiado complicada, es demasiado compleja. Entonces, el cerebro, aquí no nos vamos a meter a temas técnicos, pero sí entender un poco la esencia o estos principios, el cerebro no sabe cómo procesar la información. ¿Cuándo? Cuando nosotros tratamos o a veces los atiborramos de información innecesaria, información que no es de interés para nuestros oyentes. Por lo tanto, cuanto más sencilla y previsible es la comunicación, más fácilmente la procesa el cerebro. Entonces, aquí me gustaría subrayar la parte de sencillez. Debemos de ser muy sencillos con nuestra comunicación, porque entre más complejos queramos ser, más difícil va a ser que nuestro cliente entienda. Por lo tanto, entre más difícil hagamos nuestra comunicación, más nos estamos alejando de lo que nosotros queremos. Y nosotros, pues, no queremos alejarnos de nuestros clientes. Al contrario, queremos acercarnos a nuestros clientes, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿por qué funcionan las historias? ¿Por qué las historias nos ayudan o nos sirven? Las historias ayudan porque una historia es un mecanismo de creación de sentido. A través de una historia yo puedo darle sentido o crear sentido de algo que de otra forma no tendría sentido. Y si no tiene sentido para mí, pues, ¿para qué caramba le voy a prestar atención, no? ¿Para qué voy a escuchar algo que no tiene sentido para mí? Entonces, en el momento en el que a mí me ponen una historia, eso que antes no tenía sentido para mí, puede tener sentido. Y ahí es donde esto, pues, empieza a funcionar, ¿no? En esencia o en resumen, una historia lo que hace es que ordena todo, toda la información, todos los datos que de manera desperdigada no tendrían sentido, pero los ordena de la manera que el cerebro no tenga que esforzarse para comprender lo que está pasando, ¿no? Entonces, ese es el papel que juegan las historias, esa es la manera en la que una historia nos puede ayudar. Básicamente, una historia nos puede permitir convertir algo complejo en algo sencillo, convertir algo difícil en algo fácil de entender por nuestros oyentes. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero pues a veces, por ejemplo, en la escuela, ¿no? Un tema complicado. Y te presenta el maestro, te muestra las diapositivas, te muestra la ecuación matemática, o te muestra el problema de economía que vayan a resolver, o te muestra lo que sea que te esté mostrando. Y cuando te da los datos duros, cuando te da la información así, de manera directa, a veces no queda clara, y en ese momento, el maestro o la persona que te está enseñando, se le ocurre ponerte un ejemplo. Y con ese ejemplo, tú casi en automático dices, ¡Ah, entonces a esto te referías! ¡Ah, entonces no está tan complicado! ¡Ah, entonces ya entendí qué era lo que me tratabas de decir! ¿Les ha pasado alguna vez? Me imagino que les llegó a pasar en alguna ocasión, ¿no? Con los ejemplos, todo se vuelve más sencillo, más fácil de entender, y una historia es lo que nos permite hacerlo igual de simple, o de fácil de entender para nuestros escuchas, aquello que nosotros les queremos transmitir, ¿no? Entonces, por eso es que funcionan las historias. Ahora, los seres humanos están constantemente inspeccionando el entorno, o sea, todo el entorno, o sea, siempre, yo ahorita aquí donde estoy, y ustedes ahí donde están, en su computadora, en su oficina, en su casa, en un café, en donde sea que estén, todo el tiempo el cerebro está inspeccionando nuestro entorno, ¿no? El lugar, las paredes, los colores, arriba, abajo, a un lado, a otro, las otras personas que están junto a nosotros, los sonidos, etc. Y esto sucede de manera inconsciente, no es algo que lo hagan ustedes de manera consciente. ¿Qué es lo que está buscando el cerebro? Lo que está buscando es información que le ayude a responder una necesidad primitiva. Esto, pues, recuerden que nosotros no somos nuevos en este mundo, tenemos miles de años, y en esos miles de años, pues, ha tenido el cerebro que desarrollar una serie de elementos, una serie de herramientas, para poder mantener la supervivencia. Esas son herramientas que se podrían decir primitivas, porque uno de los mayores deseos del ser humano, desde tiempos ancestrales, pues, es el deseo de supervivencia, ¿no? Queremos sobrevivir. Ahora, cuando queremos sobrevivir, pues, quizá acudimos a vacunas, para que no nos afecten problemas como el coronavirus, pero antes, hace miles de años, pues, para sobrevivir teníamos que correr, teníamos que estar muy alertas todo el tiempo de que no fuera a llegar algún predador, que un animal más grande nos fuera a hacer daño a nosotros, a nuestras familias, a nuestras tribus, etcétera. Entonces, como eso pasó durante tantos miles y miles de años, pues, obviamente, el día de hoy, el cerebro, nuevamente, de manera inconsciente, esto no quiere decir que ustedes estén pensando si tienen que correr todo el tiempo, pero su cerebro sí lo hace. Su cerebro sí está buscando aquella información que le ayude a sobrevivir, ayude en su supervivencia. Incluso en la publicidad, obviamente, cuando nosotros vemos anuncios publicitarios, pues, el cerebro también activa estos mecanismos y evalúa esa publicidad o esa comunicación o esa persona que nos está hablando con estos mismos filtros, ¿no? Si me ayuda o no me ayuda a sobrevivir. Eso significa que cuando hablamos y hablamos, presumiendo, por ejemplo, una empresa, tener la planta de producción más grande de toda la república, ¿qué es lo que pasa en la mente del cliente? Pues, que al cliente no le interesa. Al cliente no le importa que tu planta sea muy grande o que tu planta esté certificada con tantos permisos y que tenga tantas menciones y tantas medallas. Eso es lo que te importa a ti como dueño de negocio, como dueño de tu empresa. Pero al resto de las personas no les importa. ¿Por qué no les importa? Bueno, pues, porque esa información, como les puse aquí, no les ayuda ni a comer, no les ayuda a beber, no les ayuda a encontrar pareja, no les ayuda a enamorarse, a crear una tribu, a experimentar el sentido de la vida de un modo más profundo, acumular armas en caso que las necesiten ante una invasión. Pongámonos en los zapatos de un hombre primitivo que constantemente está en búsqueda de alimento o de algo que le permita sobrevivir. Y si lo que tú me vas a decir a mí no me ayuda en algo como esto que primitivamente o esencialmente yo estoy buscando, pues en automático ¿qué voy a hacer? ¿Qué hacen los clientes cuando los aturdimos con un montón de mensajes estridentes? Pueden cambiar la palabra estridentes por mensajes que no me importan, mensajes que no me interesan. ¿Qué es lo que pasa cuando el profesor empieza a comunicarse de una forma que yo no entiendo y en vez de estarme dando ejemplos que yo sí entiendo, me da ejemplos complicados o me platica historias difíciles o simplemente me presenta datos duros que no estoy entendiendo o qué es lo que hace el cerebro cuando la persona que me está presentando su empresa o la persona que me está intentando vender me empieza a hablar de cosas que a mí no me importan, de cosas que a mí no me son relevantes, pues ¿qué es lo que hace el cerebro? ¿Qué es lo que hacemos? Nos ignoran, nos ignoran totalmente porque el cerebro se desconecta y ya no quiere escuchar, ya no quiere estar ahí, apaga la televisión o se marcha de la reunión o se va de la junta donde estaban o ¿qué creen? Si no se puede mover, pues saca su celular, ve Facebook, ve Instagram, ve TikTok, algo que sí me interese, eso sí me interesa, ¿por qué? Pues porque me divierte, porque me hace reír, porque me permite saber qué están haciendo mis amigos, dónde están, todo lo demás no me interesa y por lo tanto pues nos ignora, ¿no? Entonces, nosotros, si lo que queremos es atraer la atención de nuestros interlocutores, de las personas que nos están oyendo, pues no debemos de cometer estos errores, ¿no? ¿Cuáles errores? Pues estos errores que les acabo de comentar, es la introducción y hay otros dos errores que también son muy comunes. Error número uno, no centrarse en los aspectos de su oferta que ayudarán a la gente a sobrevivir y prosperar. Déjenme ver cómo andamos de tiempo para ver si continuamos con este. Ok. No, miren, ya no me va a dar tiempo de terminar esta sección, pero el día lunes vamos a continuar con estos, a una serie de errores que son los que debemos de evitar. Así que, pues hasta aquí. No sé si tengan alguna duda con esto que vimos, adelante. Adelante. con esto. Gracias por ver el video.